Hablemos de cómo padres y madres de una escuela en Miches están protestando para llamar la atención del ministro de educación. Dicen que tiene que intervenir con relación a varios pedidos para los centros educativos de todo el municipio. Jonathan Caraballo nos tiene el reporte. La sociedad de padres y madres de la escuela en Miches pidieron al ministro de educación que preste atención a supuestas irregularidades en esta zona. En protesta al ministerio de educación por la calidad de educación en nuestro municipio, al señor ministro por las diferentes causas que están afectando aquí nuestra comunidad escolar y nuestro cuerpo docente. Que nuestra voz se escuche, que venga en auxilio de nuestra comunidad. Aquí la alimentación, aquí las estructuras, todo está mal. Nosotros lo necesitamos a usted con emergencia. Los maestros contratados están capacitados para estar, pero por la falta de pago, por el tiempo que dura un maestro contratado para pago, es incoherente que los niños vayan a la casa y duren en la semana, pierdan tres y cuatro días de clase por la situación de falta de pago. Queremos que los maestros sean no contratados, sino que sean nombrados como demanda la ley. Necesitamos talleres de invento. Hay muchos reciclables, principalmente los plásticos y los cartones, que sirven para hacer muchas cosas. Ellos tienen la capacidad. Dijeron además que la construcción de varios centros educativos tienen años paralizados. Por relación a las escuelas que tenemos en el municipio, en la parte del distrito, llámese en el cedro y en la majagua de la sabana de Nisidón, pues ambos están paralizados. Estas obras están paralizadas. Lo que está provocando que nosotros estemos perdiendo la oportunidad de que esos estudiantes puedan tener una mejor condición para poder estudiar. Expresaron que de no ser atendidos sus reclamos, continuarán su lucha. Bueno, seguiremos en la marcha, en la lucha para que se hagan los talleres de invento en las escuelas y en los liceos. Que los muchachos nada más no estén con celulares. Jonathan Caravaggio, CDN.